¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! A ver si ya está mi super encargo. ¿Cómo están, Super Ninjas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de Meche, Meche, Miau. Un recordatorio, Super Ninjas o los que ven los videos. Si ustedes no están suscritos, vean si están suscritos. Píquenle al botoncito que dice suscribirse y así no se perderán ningún video de Meche, Meche, Miau. Porque estamos subiendo videos muy geniales. Ahorita estamos aquí en la pizzería de Five Nights at Freddy's. Porque encargué una pizza. Porque hoy vamos a tener una pijamada. Vamos a estar jugando y haciendo pijamadas y estando haciendo retos con Georgie. Oh, yeah. Yeah, yeah. ¿Sí saben quién es Georgie, Super Ninjas? Si no lo saben, Georgie es la gran... O bueno, el gran hermano más bien. Ya casi le digo que era niña. No, es el hermano de Peppa Pig. ¡De Peppa Pig! Vamos a estar llegando a su casita. Vean, ya pasé por la pizza. Aunque no la pagué. Ah, pero... Pero... Lo siento, casi me desvivo solito. Este... No está este Freddy, pero... Pues Freddy es mi amigo. Es mi amigo, así que luego se la paso a pagar. Porque estoy más emocionado en llegar a la casa de Peppa Pig. Pero casi me desvivo ahorita llegando. Vean, aquí estamos. ¡Uh! Georgie está aquí acostadito. ¡Hola, Georgie! ¡Hola, Georgie! ¡Hola, Georgie! ¡Por, por, 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 por fin llegaste! Obviamente, Georgie, mira. Y te traje lo que querías. ¡Tu pizza! ¡Debí, sin, 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 o sea! Aunque, aunque, aunque yo hubiera preferido pollito. Pollito a las brasas. Pero bueno, yo tengo pollitos y tú tu pizza, ¿ok? ¡Mmm, yummy, yummy! Muchas gracias. Estaba muy aburrido así. Oye, ¿y tu hermana Peppa Pig? Tienes días que no la veo. ¿En serio? Ah, con razón me llamaste. Me dijiste. Oye, Michi, venme a ayudar. Venme a estar divirtiendo. Y bueno, yo antes de venir, Georgie, mira. Te voy a dar una sorpresa. Pero no te emociones tanto, ¿ok? Georgie, ahorita vamos a entrar a esta casita. Pero solo ahorita, ¿ok? Mira, te voy a enseñar mi super mini casa. En el árbol. ¡Somos increíbles! ¡Somos vecinos! Sí, es verdad. Ahora soy tu vecino, vean. Aquí tengo mi mini casa del árbol Super Ninjas. Y era lo que iba a venir a jugar con Georgie. Pero primero, vamos a jugar. A ver, ¿qué juguete es mejor? Vamos por tu super juguete, Georgie. Mira, 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 mira. Yo traje a mi juguete Pikachu. Oye, pero pues tú sube a tu cuarto, ¿no? Invítame mínimo. Dime, oye, ven para acá. Sube, sube. Vamos a jugar. Mira, vamos a jugar. ¿Quién tiene el mejor juguete? ¿Si tu dinosaurio o mi Pikachu? Obviamente mi juguete es mejor. ¿Juguete es mejor? ¿Cómo? Super Ninjas, comenten qué juguete les gusta más. Si les gusta más el de Georgie o el mío. Si te gusta más mi juguetito, pues comenta Pikachu. Y si te gusta más el juguetito de George, comenta Dinosaurio. Vamos a ver quién gana, Georgie. Dinos, dinos, dinos. Los dinos son mejores. Dinos, amigos, dinos preciosos. Pero los Pikachu lanzan truenos y hacen pica, 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 pica. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Vamos a ver. También, Georgie, tengo un juego muy divertido que se llama Brinca, brinca y no te caigas de tu cabeza. Bueno, de esta cosita. Mira, tengo estos brincolines. A ver, a ver, a ver, mira, 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 brinco en tres, en dos, en uno, sígame, Georgie. Vamos hasta arriba de tu casa para ver cómo se ven las vistas. Bueno. Veo que ya perdiste. Ya perdí. Va, 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 va. Brinco. Brinco a la de una, a la de dos, a la de tres. ¡Oh, está, lo logré, lo logré, Georgie! ¡Ah, te caíste! ¡Ah, te me olvidó algo acá abajo! ¿Te te olvidó algo allá abajo? Ay, bueno, Georgie. ¿Sabes qué? Ya no vamos a jugar a brincado porque si no nos vamos a estar desviviendo. Vamos a mejor meternos a la casita y a ver una peliculita, ¿ok? La película de dinosaurios, por favor, por favor. La película de dinosaurios. Bueno, ponla, ponla. Vamos a ver la película de dinosaurios con Georgie a ver qué tal está. Oye, Georgie, creo que todavía no está el pastel. ¡Ah, ya al fin! ¡Ah, ya acabó tu película, Georgie! No me gusta ver películas de dinosaurios. Pero el pastel todavía le falta mucho. Mira, nos tardamos tanto viendo tu película que ya es literalmente de noche. Es que vimos el maratón de dinosaurios de 10 horas. Estuvo increíble. No lo vienes. ¡Ah! ¿Georgie? Es... Esto es mi hermano, mi hermano. Mi hermano llegó. Sí, sí. Pero, 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 pero... ¿Por qué está así? ¡Míralo, míralo! ¡Está horrible! ¡Eh, de seguro le pasó algo malo cuando salió a explorar! ¡No puede ser, Superdillas! Estamos viendo que Peppa Pig ahora se convirtió en punto S. Yo y Georgie estamos en peligro en esta casa. ¡Georgie! Te invito mejor a mi casita super chiquita. Está bien, pero hay que entrar rápido. Oh, pero ¿sabes qué me falta, Georgie? Me faltaron las palitas. ¿Tú tienes palitas? Ay, creo que tengo unas en mi habitación. Un momento. No, 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 no. Aquí, aquí. Aquí. Agárralas de acá. De acá, de acá. Agárralas de aquí. En tu habitación no. Oh, de mi cocina, claro. Oh, ok, ok. Vean, Superdillas. Peppa Pig ha llegado. Está muy, muy, muy horrible. Vean, la tiene sangrita por todo el cuerpo. Eso quiere decir que está convertida en punto S. Y si Georgie... Aquí es la palita. Georgie, no nos escondemos. Nos va a estar haciendo... ¡Súper, súper, súper maldades! Ok, ven, ven, ven. Vamos a entrar, Georgie. Mira, este chiquitito. Lo bueno que iba a jugar contigo a tener la casita más pequeña del mundo. Porque imagínate si no, Georgie. No, 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 no. Estaríamos perdidísimos. Cuidado, Georgie. No, 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 les hago mucho miedo. Es que mi hermana luego me pasa si viene y nos encuentra y acaba con nosotros. No, no, tranquilo, Georgie. Hoy estás con Mitch y Meow. Mitch y Meow te va a estar protegiendo de tu hermana. Tú solo lo que debes que hacer es ayudarme a hacer la casita aquí más bonita. Porque si esta Peppa Pig nos va a estar buscando y nos va a querer desvivir... Ocupamos tener la casita más poderosa de todo Minecraft. Dentro de un árbol, pero muy comodita. Vamos a poder estar poniendo en nuestra camita. Vamos a poder poner una cocinita. Muchas, muchas, muchas cosas muy geniales. ¿Ok, Georgie? Me parece muy bien. Perfecto. Me gusta que no te asute. Vean, vean, súper ninjas. Georgie, mira. ¿Encontraste una mesa? Encontré una mesa de crafteo súper chiquita como nosotros, Georgie. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Una cama? No, pero, Georgie, cuidado que acá hay otra cosa. ¿Qué es esto? ¡Un horno! Es un cub. Es un cub de bomba, un árbol que tiene cosas secretas. Sí, ¡wow! Es un árbol como un tipo árbol lucky. Encontramos una mesa de crafteo súper ninjas. Y también hemos encontrado un súper poderoso horno. Esta casita se está volviendo muy genial, ¿eh? Se está viendo muy, muy poderosa. Vamos a seguir viendo a ver si encontramos otras cosas. Pero también vamos a tener que estarlas construyendo nosotros. Mira, Georgie, ya te puse para que puedas poner aquí almohaditas. A ver, yo las pongo si quieres. Mira, hago una almohadita por aquí, otra por acá. Y ya tenemos tu camita azulita. Y ahora yo quiero de este lado mi camita súper, súper amarillita. A ver, vamos a ponerla de este lado. Lito, lito, lito. Y con esto no le vamos a tener miedo para nada a tu hermana. Es que mi hermana cuando es de noche a veces se pone muy extraña. Podría hacerse ruidos terroríficos. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, Georgie. Pero los súper ninjas estarán dejando en este momento. Súper ninjas deben que dejar su súper, súper manita arriba para que yo y Georgie estemos sobreviviendo ante Peppa Pig. Les voy a contar cuatro segunditos y deben que dejar su like para que yo y Georgie sobrevivamos esta noche, ¿ok? Les cuento uno, dos, tres y cuatro segunditos. Gracias por dejar su like. Mira, Georgie, no tengas miedo, podemos salir. Mira, qué bonita que se ve nuestra casa desde afuera. ¿Qué te pasa, Georgie? ¿Qué te pasa? Me falta algo. ¿Qué te falta, Georgie? ¿Qué te falta? Mi juguete. No puedo estar sin mi juguete. ¿Tu dinosaurio? Sí, lo quiero, 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 lo quiero. No puede ser. Bueno, bueno, bueno. Sí podemos ir a buscar tu dinosaurio. Vamos rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos a estar entrando por el dinosaurio de Georgie. Georgie deja de estar en el piso. ¿Cómo? ¿El modo grande es, Georgie? Pero busquen el modo grande para llegar más rápido. Si no... Mira, 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 mira. Ok, 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 aquí vamos a estar entrando y vamos a agarrar tu dinosaurio. ¡Georgie! ¡Georgie! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Georgie, para! ¡No, no! ¡Me juguete, me juguete! ¡Agárralo! ¡No! ¡Georgie! ¡Super Ninjas! ¡No puede ser, Super Ninjas! ¡Al, al, al de su vida, Georgie! ¡No hemos podido recuperar el juguete de Georgie! ¡No, Georgie! ¡Eras tan pequeño, tan agradable, tan cabezón, tan chistoso! ¡Ay, no puede ser, Georgie! ¡Estás bien! ¡Ay, es Peppa Pig, es Peppa Pig! ¡Pero, ¿dónde está? ¡Ya no la veo! ¡Ya no la veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Super Ninjas! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ahora Peppa Pig va a pensar que... ¡Oh, bueno! ¡Me está echando la culpa a mí! ¡Dice que ahora...! ¡Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Ay, qué te... ¡Ay, ya la vi, ya la vi! ¡Habla, mi hermanito! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Ahora me va a estar buscando toda la noche! ¡Vean cómo me anda buscando por la cocina! ¡Ahora va para arriba! ¡No fue mi culpa, Super Ninjas! ¡Nosotros intentábamos estar... ¡Que, que, que, que Georgie estuviera tranquilo! ¡Él estaba muy triste de que no tenía su amigo dinosaurio! ¡Y nosotros quisimos ser buenos y ayudarle a, a, a conseguir un dinosaurio! ¡Pero lo desvivió Peppa Pig! ¡Y ahora nos está echando la culpa! ¡No! ¡Ahora intentaremos estar sobreviviendo solitos! ¡Ese, Georgie! ¡Georgie, compañero mío! ¡Véanla, véanla! ¡Qué horrible que es, eh! ¡Wow! ¡Ya desde que...! ¿Dónde estás? ¡Ya estando cerquita! ¡Ya se ve que está más horrible! ¿Saben qué? ¡Vamos a intentar quitarle algo que le gusta a Peppa Pig! ¡Vamos a intentar estar viendo qué le gusta! ¡Porque si él, ella me quitó a mi superamigo Georgie! ¡Yo le quitaré algo que le gusta a ella también! ¡Yo me lo estaba pasando muy genial con, eh, con Georgie! ¡Era muy divertido! ¡Eh, sólo que quería su dinosaurito! ¡Vean! ¡Vamos a poner su dinosaurio aquí! ¡Que no lo vea Peppa Pig! ¡Pero nosotros sí lo vamos a estar viendo, vean! ¡Aquí ponemos el dinosaurio de Georgie! ¡Y hasta nos podemos subir en él, vean! ¡Ahora soy el qué! ¡El jinete del dinosaurio de Georgie! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora sí me gusta este! ¡Aunque también es como el dinosaurio de Tico! ¡Oh! ¡Imagínense! ¡Georgie y Tico se hubieran llevado muy bien! ¡Ahora vamos a agarrar también este! ¡Vean mi super Pikachu! ¡¿Cómo estás Pikachu?! ¡Este me gusta porque cuando me hago chiquito lo puedo abrazar! ¡Vean cómo abrazo mi Pikachu! ¡Hola Pikachu! ¡Te abrazo, te abrazo, te abrazo! ¡¿Cómo te matiste?! ¡Corre! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hay que meternos mejor aquí! ¡Ay! Bueno, a ver qué podemos hacer en nuestra casita minicasa dentro de un árbol, super ninjas! ¡Ah! Ya tenemos camitas, ya tenemos mesa de crafteo, tenemos un horno. Podríamos estar haciendo una mesita, ¿no? Vamos a estar haciendo una mesita de color verde para que así nunca la pierdamos. ¡Uy! ¡Qué bonita mesita! ¡Me gusta y no me suta! ¡Me gusta y no me suta! ¡Oh! ¡Eso sí que me suta! ¡Eso sí me suta! ¡Está, está! ¡Pepa Pig se está enojando tanto que anda soltando rayos! ¡¿Dónde está?! ¡Me quiere encontrar sí o sí! ¡Está muy enojada, pero ella fue la que le hizo eso a Georgie, no yo! A ver, vamos a ir a hablar con ella. Vamos a decir que es su culpa. ¡Pepa Pig! ¡Pepa Pig cerdita! ¡Pepa Pig! ¡¿Dónde estás?! ¡Hola, Peppa Pig! ¡Mira lo que hiciste! ¡Pero eso! ¡Hiciste que acabara con mi hermano Georgie! ¡Pero esa fue tu culpa! ¡Tú lo atacaste! ¡Si no lo hubieras atacado, no le hubiera pasado nada a Georgie! ¡Tú lo llevaste a la habitación! ¡Porque él quería a su dinosaurio! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Ella no sabe de hablar con ninjas! ¡Ella solo sabe comer y desvivir! ¡¿Dónde estás?! ¡Creo que no podemos hablar con ella! ¡Ah, sí, claro! ¡Voy a ir a jugar con ella! ¡Sí, sí, sí! ¡Vean cómo me anda buscando, eh! ¡Anda muy enojadita esa Peppa Pig! ¡No puede ser, Super Ninjas! ¿Saben qué? ¡En un próximo video me voy a estar vengando de esta Peppa Pig! ¡Por lo que le hizo a Georgie! ¡Así que si quieren ver siete formas de trollear a Peppa Pig! ¡Suscríbanse en este momento para que no se pierdan ningún video! ¡También recuerden que los canales de mis amiguitos, Peppa Noob, Chico, Noob, Sinani y Capitán Wiki están en la descripción! ¡Yo me quedaré aquí escondidito! ¡No dejaré que esa Peppa Pig también me desviva! Y si veo que dejaron muchos likes, estaremos haciendo el video de siete formas de trollear a Peppa Pig o siete trampas para Peppa Pig ¡Nos vemos en el siguiente video! Recuerden que al final del video siempre salen dos nuevos videos muy divertidos ¡Véanlos y nos vemos! ¡Mite! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chime! ¡Suscríbete a mi chime! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!